Hola que tal a todos, sean muy bienvenidos una vez más a este que es su canal de ustedes, no olviden dejar su like, pongan sus comentarios y lo más importante suscríbanse al canal para más contenido. El día de hoy me encuentro aquí que no encuentro el lugar donde ir a ayudar a resolver el problema de la sucesión del trono. A ver dónde puede estar brother. No sé si será acá, ¿a dónde puede ser brother? Es que no me muestra dónde es. ¿Qué está haciendo Sardinilla aquí brother? Vamos a ir aquí a ver si aquí es brother. Porque aquí es donde está Sardinilla, vamos a ir acá a ver si aquí es. Sardinilla, vamos a ir acá a ver si aquí es. Déjame voy a meditar hasta que se haga de día, hasta las 6 de la mañana. Déjame voy a ver de qué se trata esta misión brother. Puede ser que sea esto. No creo. A ver qué tiene este. A ver qué tiene este. No spell or potion helps him, but it is said strong emotions and experiences can restore speech. So I thought perhaps you might. I'll pay you, of course, give you an excellent Gwent card. I suppose I could try, but I wouldn't even know where to start. You want me to scare him? Ay, good, 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 that should do it. Scare, irritate, whatever you wish provided you do him no harm. You can usually find a girl near the hallowed oak. Poor man, he's probably praying in his heart for a cure. Terapia de choque. Terapia de choque, deja, hago esto. Terapia de choque, deja, hago esto. Maybe give him a smack once he's asleep. Hornet's nest. Known to have therapeutic uses. In shock therapy, for instance. Dándole un susto, dice. Ok. Ok. Hmm. Sigue intentando asustarlo A ver Ok ¿Por qué le pregunto si no sabe? ¿Cuándo te pierdas tu voz? ¿Puedes mostrarme? ¿Puedes guardar algunos dedos? Un hombre maravilloso ¿Han tratado de curarte de algún otro modo? ¿Puedes darles potencias o herpes? No solo mute, parece que es dejo. No parece que nos descubrimos mucho por hablar. Así que, hablar no me va a llegar. ¡Passé ya! ¡Oh, Dios mío! Oh, come on. Lo siento, me engañaron. Oh, my deepest sympathies, now get out of my sight, you imbécil. Imbécil? Thanks brother. Witcham? Hmm? Ha! Heard him screaming clear over here. Grand work, witcher. Your reward as promised. No me gusta que me tomen el pelo. No me gusta que me tomen el pelo. Recuerda eso. O la próxima vez, serás el que te quedas sin voz. Geralt es el gran kill de Ice. Bueno, no importa. A ver si podemos hacer... Aquí tendríamos que... No se puede hacer nada, brother. Bien. Déjenme voy a ir una vez más allá al castillo. Es que creo que... Que... Como no les ayudé... Cuando ellos me pidieron ayuda no les ayudé. Así es que... Ah, creo que no se va a poder. No estoy muy seguro. Wow, qué hermoso, eh. Qué hermoso lugar este. Cuando está lloviendo se mira feo, pero cuando está de día... Y... Y despejado se mira hermoso, bro. Que hermoso, bro. En cuanto termine la disputa de la corona, ok Pero Pero A ver Pero es que la disputa de la corona no ni ha comenzado Ok Y, oh man, bueno Creo que no se va a poder hacer eso, brother Bueno, vamos a ir a las islas de la bruma De las brumas A ver No se va a poder porque no les ayudé, brother Cuando me pidieron ellos ayuda Que les ayudara a lo que Cuando entraron los osos y todo ese pedo Bueno Oh, ahora vamos a hacer la de maestros armeros, brother Bien Vamos a hacer la de maestros armeros Y después de eso vamos a hacer la otra La de, ah Bueno, vamos a hacer esta primero, bro Está acá Consigue herramienta de herrero en un BIC Creo que va a ser en la cueva, eh Está cerrado aquí, brother Va a ser en la cueva, bro Vamos a hacer esta erstmal Vamos a hacer esta Madre Bien ¿Será para acá? No, aquí no hay nada Derrota al troll Coronas Más coronas Y se derrota al troll ¿Dónde está el troll? Oh, es por acá, mira Por el otro lado, ahí está Come on Oh, shit Oh, 26, eh? Oh, shit Oh, shit Ah, quítate esa Es que me voy a quitar, ahorita me voy a quitar la ¿Cómo se llama la antorcha esta? Me pegó, me pegó Oh, shit Me tomo un agua porque va a matar, eh Listo Ahora sí Bien, listo Bueno, no quiero viajar hasta Nif Guardian ¿Cómo se llama? Hasta Novigrado Por el momento Así es que vamos a hacer Vámonos con las Con la misión principal Sube a una barca Bueno, aquí está una cerca Ya está ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a hacer Em, vamos a ver Vamos a hacer Best A ver, espérense A subir a una barca, bro A ver, espérense Habla con amigos que puedan ayudarte A derrotar la cacería Y pídeles que te acompañen A ver Estaba viendo a ver si había Otros amigos que les podíamos decir Estaba pensando En otros amigos pero no creo que hagan Va a estar como a dos mil pies de lejos Este lugar Está aquí brother No habíamos andado Por aquí ya antes Bueno Mientras vamos Me tomo una botella de agua Uh está lejos Brother Me tomo una botella de agua Me tomo una botella de agua Había un tesoro de bandidos Allá atrás pero lo vamos a dejar Por el momento Me tomo una botella de agua Me tomo una botella de agua Me tomo una botella de agua Ya casi llegamos Vamos a ver Vamos a ver donde vamos Un poquito lejos Un big Si aquí andábamos hace ratito No sé por qué me pedía Que fuera hasta allá Hasta allá atrás A pedir Agarrar un bar Ten cuidado No va a haber una piedra Por aquí Mira aquí anduvimos Hace rato Pero no hay barcos Pero no hay barcos Oh come on Una muy mala idea Una muy mala idea Una muy mala idea Perfecto Perfecto Con los de aquí Puede hacer que solamente A las islas de la bruma Solamente se llega por barco No lo creo Deja ver por donde es Ok Puedo pasar por acá Para llegar Ok Ok Puedo pasar un El agua es una pasada, bro Neta El agua es una pasada, hermano Bien Bien Ya casi llegamos, bro Voy a entrar como unos 10 minutos Solamente en el agua, bro Bueno, ya casi llegamos Estas aguas han de estar frías, bro Atención, guarda la partida De este, te estás acercando a un punto crucial de la trama Te recomendamos que guardes la partida en un espacio de guardado manual Seguro que quieres viajar a las Islas de Brumas Después de viajar a las Islas de las Brumas Algunas misiones secundarias quedarán en el Que dejarán de estar disponibles Nivel de personaje recomendado 22 o superior Bien, vámonos La cruz que helduma proved hard to lift Pero Yennefer y los luchadores lograron hacerlo. El maldito hombre vivo se reveló a ser no hombre, sino elf. Y un elven sage en eso. Avalach, por este era su nombre, fue el elven mage que ayudó a Ciri a huir de la lucha, y luego la salvó en la Isla de Mists. Bien, vamos a seguir la... Seguir la luciérnaga, bro. Wow, qué hermoso, brother, qué hermoso, eh. Y aquí no podemos hacer nada más, eh, de las demás misiones que estábamos anteriormente. Oh, oh. No, 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 no. Wow, brother. Mira. Me van a tumbar el barco. Me van a tumbar el barco. Vamos, 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 vamos. No les hagas caso, no les hagas caso, vámonos. Vamos. Ya, ya se fueron. Es que la luciérnaga... Ah, ok, va para acá. Mira. Wow. Bueno, lo... Lo bueno fue que logramos llegar a... ¿Será todo lo que vi aquí? Sí. Perfecto, bro. Perfecto, bro. Perfecto, bro. Perfecto. Perfecto, bro. Wow, qué hermoso, eh. Es neta, bro. Ah. Míralo. Bien hecho. Vámonos. Bien hecho. Vámonos. No, es que es una pasada, bro. Es una pasada, hermano. No, 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 no. Firefly stopped at the hut. Util, look inside. Locked. ¿Alguien ahí está? Fierro. No te voy a hurtar. Aparece. Oh. Uf. Uf. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Busco a una joven de Perlos Cenicientos. ¿Quiénes son ustedes? I'm Geralt, a witcher. Oh. ¡Vámonos! Sí. Looking for a young woman. Ashen hair. Scar on her face. Will you let me in? No. ¿Cuántos son ahí adentro? ¿Cuántos de ustedes están ahí? No. ¿Por qué necesitas saber? ¿Estás tomando una juventud? No. 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 Una lucierna mágica que supuestamente sabía dónde estaba escondido un tesoro. Busco a sus compañeros perdidos. Abran antes de que me enfade. Buscaré a sus compañeros perdidos. Abran antes de que me enfade. ¿Dónde puedo encontrar a Ivo? Ok, ¿dónde puedo encontrar a Gaspar y dónde fue? Ok. Este Ivo, ¿dónde voy a buscar? Ejeton dice que exploró las cajas hacia el norte. Tentó que la sacarlo en su cabeza. Literalmente, el burro no lo haría. ¿Dónde busco a Gaspar? Gaspar. ¿Dónde lo encuentro? Dónde lo encuentro. Dónde lo encuentro. No puedo encontrar a todos los tres, nos vemos. Amigos.